¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video de Maquinitas El día de hoy estamos en la Tom y Jerry Estamos otra vez aquí Y vamos a tratar de hacer un reto Bueno, el reto que estamos haciendo el día de hoy Que consiste en echarle mil pesos Hacer apuesta máxima Tres tiros Y luego tres tiros en apuesta de un peso A ver que tanta suerte tenemos A ver si no nos salen los buenos premios Cuando le apostemos de apeso Esperemos Y no, aunque empezamos bastante mal Nos cuesta Doscientos cuarenta pesos la tirada Es bastante, 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 bastante Bastante mucho Pero De nada más Ah no, ahí ya me dio trescientos pesos por primera vez Al menos ahí nos recuperamos tantito Aunque seguimos perdiendo Le seguimos perdiendo trescientos pesos Ahora vamos con las tiradas de apeso A ver que nos suelta Miren, ahí nos va a dar una luz extra Ok, pero fueron cerecitas No pasa nada Vamos a seguirle Segunda tirada Y Si eso hubiera estado buena Que me lo hubiera dado En apuesta máxima Tercera tirada Y ese también hubiera estado excelente Y aparte con una fresita Con una fresita Con una luz más Imagínense A ver, ahora vamos a ponerle apuesta máxima A ver si ya nos quiere dar algo Ahí está Apuesta máxima Y Eso también A ver que nos suelta Espero que no me siga soltando premios De dos pesos Es que eso te los paga dos pesos Y te hace perder tanto dinero ¿Otro de dos? No amigos El día de hoy estamos teniendo bastante suerte En esta maquinita Digo, bastante mala suerte A ver, ahí nos da el bonus Nos lo dio cuando lo tenemos en apuesta máxima Espero que me suelte algo bueno A ver, ¿qué nos dará? Uy amigos Vean nada más Nos va a dar los premios grandes Y nos lo pagó A novecientos pesos Fíjense nada más amigos Qué suerte tuvimos Vean qué premiazo nos llevamos con ese bonus No puede ser Yo diciendo que teníamos mala suerte en esta maquinita Y vean nada más el premiazo que nos acaba de soltar Y era la última tirada de treinta pesos Ahora vamos con las de apeso A ver qué tal nos va Llevamos dos minutos jugando Y vean nada más el premiazo que nos vamos a llevar hoy amigos Hija de su madre Cómo te quiero Tommy Jerry Cómo te quiero Vamos a hacer las últimas Tres tiradas Ahí nos van a salir los No Ahí está, tres tiradas Ahora vamos a hacer las últimas No quisiera pero lo voy a hacer amigos Últimas tres tiradas de treinta pesos Y ya, se acabó el video Porque si no Si yo me puedo quedar aquí jugando todo el día Hasta que me quite todo el dinero Ahí le vamos a perder Eso me duele bastante A ver otra vez Dame algo bueno Dame algo bueno Hija de su madre Ya nos quitó ¿Cuánto nos ha quitado ahí? Pues bien mucho Bien mucho Dame algo bueno No amigos Nos dio puros desesinos A ver qué nos va a dar ahí Ay, nomás me lo va a pagar al doble De todos modos la seguimos perdiendo No amigos Ya no lo voy a seguir jugando A ver Vamos a hacerle una Pero de apeso A ver qué nos hubiera dado Si hubiéramos hecho otra tirada Ok No nos hubiera dado nada bueno Pues ya que estamos Vamos a completar las tres tiradas de apeso Vean amigos Es que ya no quiere dar premios Está dando puros bajitos De pura suerte nos llevamos ese bonus Pero el día de hoy Está dando puros premios bien bajitos Así que Yo hasta aquí me voy a retirar Incluso ya le perdí bastante Teníamos me parece que dos mil y seiscientos Ya le perdí Pues mucho Le perdimos como cuatrocientos pesos ahorita Pero hasta aquí lo vamos a dejar Para no seguir perdiendo más Si les gustó este video Ya saben Dejen su like Dejen su suscripción Sus comentarios Todo lo que quieran Si quieren Un saludo en el próximo video Vayan a seguirme en el Instagram Que los dejaré en la descripción Y vamos a tratar de hacer este reto ahora En la del reino del genio Que es la maquinita que nos falta Y pues esperamos pronto Nos vemos en el próximo video Bye